¡Hola! Somos los niños y niñas del CPR San Ilario de Poitiers de Comare. Y queremos reflexionar sobre el objetivo número 13, acción por el clima. Podemos reciclar. Podemos reutilizar. Podemos reducir. Hay muchas cosas, pero podemos hacer más. Llevar recipientes de casa como bolsas y tuppers. Podemos utilizar bolsas de papel. Utilizar el transporte público. Y otras como sembrar tu propia fruta. ¡Adiós! Hola, somos del CPR San Ilario de Poitiers de Comare. Y hoy os traemos una pregunta y respuesta. Aquí en Comare cultivamos mango, aguacate, almendro, acituno y viña. ¿Conocéis lo que es la porofobia? Es tratar mal a una persona por el hecho de ser pobre. ¡Adiós! Hola, somos los niños y niñas de Comares. Y os vamos a decir una serie de preguntas sobre la salud y el bienestar. Nosotros cuidamos a los niños y niñas que están tristes. Haciéndoles reír, animándolas, abrazándolas. Nuestra pregunta. ¿El médico viene todos los días? Porque aquí en Comare solo viene dos veces a la semana. Y en verano no llega ni a venir. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias.